¿Lo hacemos también para el grupo del potencial? Vale. Entonces, lo primero que me voy a hacer es duplicar esto. Y vamos a llamarle carrito con potencial. O péndulo con potencial. Por cierto, esto, antes de empezar con el péndulo con potencial y lo de esta mañana. Fijaos que tengo aquí péndulo múltiple y péndulo doble. Péndulo doble ya os lo había enseñado. Pero cuando uno ve, es cuando estuve pensando este de qué día es. Péndulo doble, o sea, estuve ayer todavía con este trabajando. Bueno, este fue el fin de semana después de ver a Jonathan. El viernes, como tocaba el piano, dije, eso merece una contestación por mi parte. Que era el péndulo múltiple. Entonces, dije, ¿cómo programarlo? O sea, lo digo con todo lo contrario, es que te veo ahí serio. O sea, con toda la voz. Dije, eso merece un esfuerzo. O sea, que con diez como él, las iba a pasar canutas, canutas. En el buen sentido, me lo iba a pasar bomba. No iba a tener tiempo para darle. Entonces, dije, bueno, el péndulo doble lo tengo del 2013 hecho. Pero entonces, dije, bueno, vamos a hacerlo de una manera más simplificada, tal como lo tenía hecho. Entonces, empecé y dije, con vistas y hacerlo con varios cuerpos. Entonces, dije, bueno, pues el péndulo doble son realmente tres masas. Una aquí, otra aquí y otra aquí. Una, dos y tres. Entonces, la uno está fija. O bueno, mejor dicho, la cero. Vamos a darle el nombre cero. Para utilizar la misma anotación. Tres masas. La masa M sub cero, la masa M sub uno y la masa M sub dos. Entonces, iterativamente, uno puede crear las coordenadas. O sea, gracias a Marco por la contribución del otro día. Dije, bueno, pues vamos a coger unas coordenadas cartesianas, que es lo más fácil. En este caso, para iterativamente, que me vaya creando todos los péndulos que yo quiera adicionales. Uno sobre otro. Entonces, empecé con el péndulo doble. Entonces, tenéis aquí las coordenadas para la partícula cero. X, cero y cero. Del tiempo, cero y cero. Vale, fijo en el espacio. Es decir, que si uno tiene ganas de poner un carrito ahí, podría hacerlo. La X, ahora viene el momento de la verdad. Y uno dice, de la partícula Y, será la coordenada X de la partícula Y. Y ya veis aquí, con un poco, vamos a ponerlo al 300%. Veis aquí que pongo guión bajo también. Porque estoy definiendo el subíndice y también para el tiempo. O sea, que lo está definiendo para dos cosas. Uno podría haberlo puesto en función, haber puesto corchete Y, T, coma T. Haber puesto también corchete Y, corchete, corchete, T, corchete. También otra. Pero queda más bonito poniendo subíndices, ¿no? Así uno se queda. Da igual, a la máquina le da igual que lo escribas de una manera o de otra. A vosotros, a lo mejor, no. Por eso dice. Aquí, llamar la atención de este. Para la coordenada X de la partícula Y, que depende del tiempo, va a ser la coordenada X de la partícula Y menos 1, que depende del tiempo, más seno de el ángulo tita subí. Es decir, que tendríamos aquí. Este sería tita 1, tita 2, si tuviese aquí un 3, tita 3, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces, solo necesito, por eso ahora estáis viendo por qué pongo la partícula 0. Porque necesito, naturalmente, para la 1, necesito que se fije en la X0. Y si no tengo una X0, no hay nada que rascar. Y ya está. Ahí ya, a partir de ese momento, lo puedo hacer para 2, que es lo primero que hago en este archivo. Ahora, fijaos. También, o sea, ya pensando. En este momento fue cuando ya pensaba. Tengo que probar, como siempre, lo más sencillo. O sea, decir, ya tengo hecho con el péndulo doble, voy a crearlo para el péndulo doble, pero ya pensando más allá. Si lo tengo 3, 4, 5, lo que sea. Entonces, ahí habéis visto que he sumado a mano para la 1 y para la 2, pero ahora ya no. Ahora ya le digo, la energía cinética va a ser la suma, el sumatorio, de las energías cinéticas de cada uno de ellos. Un medio de la componente X de la velocidad al cuadrado, no, la componente Y de la velocidad para la partícula Y. Y le digo, suma, esto significa desde Y igual a 1 hasta 2, por defecto. Si pongo Y, coma 1, coma 2, es lo mismo. ¿No? Líquida, una definida. La energía potencial, pues lo mismo. Le estoy diciendo, vamos a dejar un poco de espacio. Un poco de espacio. Está todo en la misma, como veis, separado por puntos y comas. La energía potencial, pues el sumatorio, habéis visto, G ahí es ya 10 de las coordenadas Y. Bueno, G y la longitud de cada barra es 1, o sea, todo está normalizado. Por eso no estáis viendo ni M, ni G, ni la longitud. 10, desde igual, fijaos, 0 hasta 2. Aquí también podría haber puesto el 0, no sé por qué, da igual poner desde 0 hasta 2. El lagrangiano, energía cinética menos energía potencial. Ponme la forma tradicional del lagrangiano para 2. Y ahí es donde uno se da cuenta de decir, si te funciona al final, ¿dónde tienes que cambiar cosas? Aquí y aquí, simplemente. O incluso darle un nombre, n part, n partículas, y poner aquí n part igual a 5. Y ver qué tal, qué conste, que la máquina, ahí es donde se nota que estos programas no están hechos para velocidad. Porque lo probé con 8 y al cacharro ya le cuesta. O sea, ya no da, digamos, ya no te permite hacer cosas interactivas como te permite, tienes que esperar unos cuantos segundos, unos cuantos segundos para que él resuelva las ecuaciones, para luego poderlas dibujar. ¿De acuerdo? O sea, que ya no permite los juegos esos, es decir, coloco así con la mano de alguna manera, ¿no? La posición inicial lo integra rápidamente y luego me lo dibuja. Eso ya no lo hace. O lo hace, pero vamos, hay que esperar un rato. Bueno, entonces tenemos aquí el lagrangiano, raca, ecuación del movimiento, la que ya sabemos, lagrangiano con respecto a ti, en este caso para 2, ahora ya sí, tita 1, tita 1 prima. Aquí tengo, fijaos, aquí estoy haciendo la derivada parcial primero con respecto a tita 1 prima y luego la derivada con respecto al tiempo. Podría hacerse un, si alguien me dice, puedes hacer de esto y luego otra de externa coma tiempo, efectivamente no hay ningún problema. Pero eso ya te lo hace, primero la esta y luego esta. Ahí tenéis una, para la 2 lo mismo. Las ecuaciones del movimiento, las dos las tenéis ahí en columna. Las condiciones iniciales, raca, raca. Y tenemos ahí nuestro pendulillo, otra vez. Aquí sí que permite. Pues fijaos, no he necesitado ejecutar el archivo para ver el movimiento, gracias a esta pequeña opción en el manipulante. Si no la tengo, tenía que haberlo ejecutado. Ya habéis visto que no lo he hecho con este archivo. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí tenéis este. Y donde teníamos este otro. Péndulo múltiple, ¿cuál de los dos cojo? Entonces, aquí ya veis cómo he cambiado el archivo y pongo desde 0 hasta n. Ahí ya puse el 0, lo que os había comentado. Ahí uno va puliendo poco a poco desde 0 hasta n, el lagrangiano. Energía, fijaos, cómo lo defino ya. Antes lo tenía puesto con un nombre, ahora le pongo que dependa del número de partículas que les estoy, para el cual voy a crear el archivo, lagrangiano potencial de n, lagrangiano de n. Ecuación del movimiento, aquí os dais cuenta, para aquellos que os gusta, y por lo menos hay unos pocos que sí os gusta. Entonces, digo, la ecuación del movimiento voy a tener, si digo n partículas, voy a tener n ecuaciones ahí. O sea, me tiene que crear para la partícula 1, 2, 3, 4, 5, hasta n. Va a depender de este subíndice y, naturalmente, del número de partículas inicial. Aquí todavía no lo ha creado. ¿Os dais cuenta? Todavía en ningún sitio he puesto n. Todos son definiciones que se ejecutarán. ¿Veis los dos puntos igual? Si pongo el igual estaría fastidiando, no me lo haría. O sea, está esperando todo, todas las definiciones están ahí, esperando en el momento en que yo diga n es tanto, ras, ejecuta todo eso y crea las partículas que yo quiera. Entonces, tendríamos aquí las condiciones iniciales. Fijaos, ahí puse unas sencillas, que son que estén todos los cuerpos horizontales. O sea, he puesto el péndulo múltiple horizontal, pi medios radiales, y que parta del reposo, que llame la atención aquí, las ecuaciones del movimiento. Le digo flatten. Simplemente cógete, haz una tabla, haz una tabla con todas las ecuaciones del movimiento. Como veis, ahí probé con ocho. Ahí fue así, con ocho, ya cuando vi. Para ocho partículas, con condiciones iniciales, crea. Entonces, crea una tabla, crea una lista. ¿De acuerdo? Una lista de listas. Entonces, esto lo que me quita es, me deja muy limpio, una sola lista, de dimensión uno. ¿De acuerdo? Un vector, no una matriz, es lo que me está dejando ahí detrás. Y aquí, pues, simplemente, fijaos, porque tengo aquí, cuando estaba diciendo una lista de listas, estáis viendo aquí una lista interna, ¿no? La ecuación del movimiento y la condición inicial. Entonces, la primera ecuación del movimiento con la primera condición inicial. Coma, otra lista. La segunda ecuación del movimiento con la segunda condición inicial. Le digo, quítame y déjamelas todas en una sola lista. Eso te lo da a esa orden. Quita las llaves intermedias. Y ahora, pues, nada. Ejecuta ecuaciones. Y ahora, claro, naturalmente, como tampoco sé. No os preocupéis. Esto también os lo dejo, lo mismo que todos los archivos que haga hoy. Los subo para allá. Y créame, ahí necesito una lista con las funciones incógnitas, pero yo no sé, en principio uno podría jugar cuántas. Entonces, le digo, créame una lista con table para todos estos ángulos. Aquí estaba probando con 8, tiempo desde 0 hasta 50. Y esto del método, me lo dio la misma máquina. Lo hice sin el método ese y entonces me daba un error y me decía, prueba con el método este. Porque ahí ya le costaba resolverlo. Ahí es donde uno ve que esto no está hecho para juegos serios. De verdad. Porque me hubiese gustado hacerlo con 50. Ya con 8 le costaba, digo, con 50 no va a ser capaz. Pero vosotros probad. Y aquí tenemos la representación de la solución. Fijaos que la solución la llamo de un golpe sol. Es una lista con 8 soluciones. Y cada una de ellas depende del tiempo. Os habéis dado cuenta aquí que me preguntáis a veces y yo os digo, poned el tiempo, quitad el tiempo. Y no me paro a muchas explicaciones. Mirad la documentación para que os deis cuenta de cuándo es. En este caso, me convenía poner el tiempo a mí explícitamente para no tener que ponerlo aquí. Porque no podía ponerlo. Si quería solo tenerlo con un solo número. Y ahí tenéis, en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical, pues los ángulos correspondientes. Así de simple. Y aquí viene, claro. Bueno, aquí venía ya para 2, para 8 ya. Este era el copia. En este. Bueno, en ese ya no lo terminé. Digamos, lo hice, pero no terminé de pulirlo. ¿De acuerdo? Os dejaré el anterior, si queréis ver el... ¿Sabéis? ¿Habéis visto cómo, pensando un poco, cómo uno dice, madre mía, cómo nos va a salir el lagrangiano para 10 partículas? Vamos, inmanejable. No por alguna razón de que no sepa derivar, sino porque va a ser, no voy a tener papel suficiente. ¿De acuerdo? Uno programando estas pequeñas cosillas pues puede lograr hacerlo de una manera y probablemente cualquiera de vosotros. O sea, estoy seguro de que por lo menos dos de vosotros lo haría mejor que yo ya, pienso. Primero, tenéis 25 años menos, plus, iba a decir. Entonces, estáis más rápidos de reflejos ya. Ahí es donde uno ve que programar es un deporte. ¿Entendido? ¿A qué ánimo? Porque seguro que eso, estoy seguro de que todavía lograríais hacerlo más concentrado si lo pensaseis. Y más rápido, probablemente. O sea, que la ejecución fuese más rápida. Ya entonces saco bandera blanca. Muy bien, pero estábamos, o sea, este también os lo voy a dejar. Estábamos con el problema, había guardado, así, péndulo con potencial.